A veces, huele a admitir, si no estás tú, no quiero existir, no puedo más, quiero morir, si no te tengo junto a mí. Quiero ser tu canción desde el principio al fin, quiero rozar tus labios y ser tu carmín, ser el amor que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que desliza, por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir, yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos, quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, hacer todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer de este amor, lo que come, que bebe, queda, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer de este amor, lo que come, que bebe, queda, que recibe. Con Anthony T. You know we had to do it again, right? Comambo Lo que me quieras dar, quiero que me lo des, yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el trago predilecto. Como bebo de lo nuevo y no tengo hora fija, de mañana a tarde o noche no hago ni dieta. Y es amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer de este amor, lo que come, que bebe, queda, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer de este amor, lo que come, que bebe, queda, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer de este amor, lo que come, que bebe, queda, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, lo mejor es hacer de este amor, lo que come, que bebe, queda, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez, convierte su amor en su vida.